Hablando un poco a lo que es propiamente Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos, ¿qué se festeja, qué se recuerda el Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos tenemos... Y por qué incluso se da una palma y un olivo, entiendo, ¿no? Claro. Sí, el Domingo de Ramos tenemos dos momentos especiales en la liturgia. Uno es que recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, reconocido por los judíos, por el pueblo, las personas de todas las edades, como el Rey y Señor que viene. Y ahí agitaban las palmas, se agitaban los laureles, se agitaban los olivos, que son símbolo de la paz. El que viene es el Rey de la paz y viene a traernos la paz. Es reconocido como Rey. Ese gesto que está consignado en los Evangelios, el Domingo de Ramos, los cristianos lo seguimos recordando. Y lo hacemos también con los Ramos para proclamar a Jesucristo como Rey, que quiere entrar victorioso y glorioso a nuestros corazones y gobernarlos, dirigirlos y estar para siempre en medio de nosotros. El otro momento es la lectura de la pasión. Dos momentos al año, solamente dos se leen la pasión. Uno es el Domingo de Ramos y otro es el Viernes Santo. Aquí entramos de manera solemne a la celebración de estos misterios con el Domingo de Ramos. Y ya el Evangelio nos adentra a meditar, a estar en ese hermoso escenario extraordinario para una enseñanza muy personal que nos lleve a configurar nuestra vida con el mismo Jesús, que estuvo ahí entregándonos la máxima lección de amor el Viernes Santo. Y ahí se describe en la pasión de nuestro Señor Jesucristo desde el juicio sumario en el pretorio con Poncio Pilato hasta la crucifixión. Para decirnos en todo este proceso que este que está siendo aquí condenado a muerte y que está siendo acá crucificado es el inocente Jesús. Es el manso cordero llevado al matadero por nosotros, por amor, por nuestros pecados. Bien, vamos a una identificación de señal. Regresamos en un momento, no sin antes recordarles que pueden comunicarse los radioescuchas y televidentes a los teléfonos que están en cabina para participar en esta reflexión y recordatorio de lo que es Semana Santa. Pueden comunicarse a través de los teléfonos 813-4400-813-8040. Si llaman desde algún municipio donde se nos está viendo, anteponer 618. Regresamos en un momento. Hora Alegrillos Comunícate. Números en cabina. 813-8040 y 813-44-00 Continuamos con más Hora Alegrillos Continuamos con el Padre Víctor Solís en este espacio Hora Alegrillos. Estábamos haciendo una reflexión, está el Padre haciendo una reflexión sobre el significado de estos días y todo lo que se vivió en esta Semana Santa. Y bueno, ya expuso lo que se representa y los pasos y la significación de que es el Domingo de Ramos. ¿Qué sigue después del Domingo de Ramos? Bueno, usted sigue propiamente de llegar al Jueves Santo. Perdón, durante estos días previos, ¿qué es lo que hace Jesús? En estos días, pues todavía estamos en tiempo de cuaresma, verdad, todavía hoy es cuaresma, mañana, hoy termina, mañana comienza el trigo pascual y en algunos lugares se tiene la bonita tradición de hacer el prendimiento. ¿Qué es lo que hace? Muchos lo hacen en el significado, algunos con las imágenes, aquí en los templos, las imágenes de nuestro Padre Jesús, recordando el pasaje del Evangelio cuando Judas traiciona a Jesús y entonces Jesús es aprendido y es llevado hasta a las autoridades romanas, a las autoridades religiosas para su juicio condenatorio. ¿Y eso sería ahora en la noche? Hoy en la noche. Así es. Sí, hoy en la noche. Perdón, Padre, ¿antes no se da el hecho de que llega al templo y corre a los fariseos o los comerciantes que tenían invadido ahí el atrio y una serie de actos de este tipo, cura a algunas personas en estos tres días? No, durante su vida pública, los tres años de su vida pública, los Evangelios nos consignan muchos hermosos episodios de Jesús. Son muchos, no están todos porque si se hubieran tenido que escribir todas las cosas de Jesús, pues hubiera sido imposible hacerlo. Pero lo que nos consigna el Evangelio es que durante su vida pública, un hermoso episodio es ese, de Jesús en el templo con los mercaderes y los cambistas, ¿verdad?, haciendo alusión a la falta de respeto al templo, el templo como la casa de Dios, como el lugar sagrado, el espacio consagrado para la presencia de Dios y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Esto es durante la vida pública, no precisamente enmarcado previo a que Jesús celebre la Pascua Judía, que ahora ya van de camino a Jerusalén, todos los judíos para celebrar la Pascua y entre ellos está Jesús, ¿verdad? Precisamente eso es lo que estaremos celebrando mañana, en el Jueves Santo, recordando cómo Jesús con sus apóstoles celebra la Pascua Judía. La palabra Pascua recuerda el acontecimiento focal, el acontecimiento central de la vida. Antes de pasar a eso, Padre, discúlpeme, no se presentan ahora muchos casos en varios templos donde hay muchos mercaderes, incluso de la imagen de Cristo, y donde se venden varias cosas aprovechando el atrio de los templos. Sí, podemos considerar que es lo mismo. Yo creo que de alguna manera aplicándolo, haciendo una aplicación muy práctica a algunas situaciones de nuestros templos hoy, en el mundo, en México, en Durango, no estamos ajenos a eso, ¿verdad? Sin embargo, pues a veces son cuestiones de índole más bien de tipo política, del ejercicio de gobierno, porque esto le compete a las autoridades civiles. Pero los que venden imágenes fuera, también es del gobierno. Sí, eso lo regula el municipio. Pero estando dentro del atrio. Estando dentro del atrio. Y no tienen ahí, porque bueno, Cristo corrió a los mercaderes estando fuera del templo. Es que nosotros muchas veces podemos salir a decirle a las personas que no estén ahí, y ellos nos enseñan un permiso, ¿verdad? O muestran alguna anuencia de las autoridades. Entonces, le pongo un ejemplo. Por ejemplo, los que se subían ahí en el atrio, en San Agustín. Sí. El mismo hecho de que estén, ahorita todavía, aunque no estén arriba del atrio y todo, está ahí, pues, hasta en el aspecto, ¿verdad? Es un aspecto que no es tan favorable. Pero eso lo regula la autoridad, en este caso la autoridad municipal. Bueno. Bien, continuamos. Obviamente uno también puede ser gestor. Pues sí. El sacerdote tiene que ser gestor de promocionar su templo, de cuidar todos estos detalles. De conservar, de que no haya negociación con las imágenes. La gente alude a que tiene sus necesidades. Y uno, pues, trata de ser también de alguna manera consecuente en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Yo, por ejemplo, el domingo de Ramos, que hay muchísima gente de los pueblos vendiendo sus ramos. Pues yo simplemente voy y hago un negocio con ellos, que tengan limpio, que por favor no estén en la puerta del templo, que lo hagan en un lugar más discreto y que ahí donde no me dejen basura, etc. Esos detallitos sí se pueden hacer, pero no los puedes, tampoco no puedes ponerte a pelear con ellos, ¿verdad? A discutir situaciones que al final de cuentas son banales.